Estamos, por eso, en comunicación con el señor Roberto Horta Martínez, el expresidente de la Asociación de Propiedades y Muebles de Venezuela. Muchas gracias por atendernos, Horta. María Julio Olivan lo saluda. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría que me cuente cómo está tomando el sector, cómo están tomando los propietarios este decreto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que precisar es que es un decreto que afecta a los propietarios de edificios de más de tres apartamentos destinados al alquiler por más de 20 años. Es decir, los propietarios individuales de apartamentos o casas en arrendamiento no estarían afectados por este decreto. La reacción ha sido, esto no es una novedad para nosotros, desde hace tres años se promulgó la nueva ley de arrendamientos, se había establecido esta obligación, la cual nosotros hemos calificado como inconstitucional y hemos demandado la nulidad en el Tribunal Supremo de Justicia, la cual admitió en su sala constitucional esa nulidad para ser decidida. Esa decisión la estamos esperando aún, porque evidentemente en nuestra constitución no se establece ese tipo de venta obligatoria. La única forma de despojarle a un venezolano de su propiedad es a través de la expropiación por causa de utilidad pública o a través de una confiscación por delito. Entonces este tipo de figura inconstitucional evidentemente debe ser revocada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿cuál es el argumento? ¿El argumento de quién, disculpe? ¿El argumento del gobierno para tomar una medida tan contradictoria con la Constitución y con los derechos constitucionales de propiedad? Bueno, el argumento ha sido que hay muchas personas que ocupan estos inmuebles desde hace años y tendrían que tener derecho a la propiedad. Pero radica más allá de eso que el 95% de estos edificios no tiene documento de condominio, es decir, no está dividido por el régimen de propiedad horizontal y no pueden ser vendidos en la realidad. Entonces, desde hace cerca de ocho años el gobierno actual y el anterior de Chávez habían intentado expropiar, expropiaron 188 edificios de este tipo alquilados que no fueron pagados. Posteriormente han tratado de hacer convocatorias a negociación, pero el principal problema radica en que estos edificios no pueden ser vendidos por unidades como lo establece este decreto. Ahora, lo suyo sería que el gobierno establezca mecanismos para financiar la compra de quienes estén arrendando para que puedan tener la posibilidad de ser propietarios o que promueva por otro lado lo que también ya ha promovido, pero que haga más, si esto es lo que hace falta, de planes de vivienda o de viviendas sociales para la gente que todavía no puede acceder a una y tiene que ser inquilina. Digo, ¿no sería eso más equitativo que esta intervención que está haciendo directamente sobre los propietarios? Sí, es que en realidad intervenir de esta manera propiedad de alquiladas no va a solucionar en nada el déficit habitacional. Lo que necesitamos en Venezuela es, en primer lugar, una construcción masiva de viviendas, la cual en el sector privado ha estado muy deprimida por una ley que se llama Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Necesitan los venezolanos, como en cualquier país, una oferta masiva de alquileres de viviendas que se ha visto bastante deprimida en los últimos tres años con esta ley de arrendamiento porque simplemente esta ley nos garantiza un alquiler justo relacionado con el valor de la propiedad y tampoco garantiza una recuperación oportuna del inmueble. En este momento hay un desfasaje por ese faltante, digo, hay un desfasaje en cuanto a los precios de los alquileres, se han ido muy arriba, son inaccesibles, ¿qué está pasando con eso? Bueno, en realidad lo primero que está pasando es que no hay oferta de alquileres. Ustedes ven un clasificado en Venezuela, en una capital como Caracas, de 3 millones de habitantes, apenas puede ver 15 o 20 viviendas en oferta. Y en segundo lugar, esta ley establece una regulación con un método injusto donde por lo menos el valor del terreno es cero, donde la ubicación del inmueble no tiene ningún peso y evidentemente da como resultados alquileres ínfimos que no cubren en muchos casos los gastos propios del inmueble. Entonces, como le digo, este tipo de leyes y políticas restrictivas de la propiedad privada lo que han llevado es a una restricción general de la oferta de inmuebles en Venezuela. Ahora, por ejemplo, ¿cuánto está hoy un alquiler de un departamento? Imagina un departamento de dos ambientes, 50 metros cuadrados. ¿Cuánto está hoy ese alquiler promedio en Venezuela, en Caracas? ¿Y cuánto debería estar según esta ley? Según lo que establece esta ley o según quien se adecue a este decreto, no ley, perdón. Bueno, promediar en Caracas o en Venezuela es muy difícil porque las diferentes zonas tienen diferentes valores, pero lo que sí le digo es que según esta ley un alquiler podría dar cerca de unos 5 dólares mensuales podría dar un alquiler mensual y con eso el precio regulado sería cerca de 5 dólares entonces evidentemente eso podría dar, no hay sentido a que nadie alquile propiedades acá. Y eso es lo que debería dar. Usted me dice que es imposible promediar, pero ¿alguna idea general de cuánto puede llegar a salir? Como para tener una proporción de lo que le pasaría a los proyectos. No tenemos un estudio de promedio de toda una ciudad completa. Como le digo siempre, por sectores, pero principalmente no se puede promediar un mercado que está prácticamente ausente. Lo que le digo es demasiado bajo la oferta actualmente en Venezuela. Y comprar un departamento, los precios están altos, ¿la gente, un trabajador promedio puede adquirirlo, puede llegar a aspirar a ser propietario? Sí, evidentemente han subido los apartamentos. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente la construcción privada está muy deprimida. Los alquileres son casi inexistentes. Y evidentemente eso puede, eso no genera motivación para que los constructores privados y los propietarios pongan tanto en arrendamiento como en construcción sus propiedades. Ahora, ¿qué cree usted? Usted me acaba de decir que van a hacer una presentación ante la justicia por declarar esto inconstitucional. Teniendo en cuenta los antecedentes, es de suponer que el gobierno de Maduro insiste igual en la medida. ¿Qué es lo que cree usted que va a suceder? ¿O cómo van a protegerse o defenderse frente a este avance? Bueno, el principal problema, como lo ratifique, es que los edificios no están listos para ser vendidos como pretende el gobierno nacional porque no tienen documentos de condominio. Porque fueron edificios construidos en los años 50 y años 60 antes de la ley de propiedad horizontal de Venezuela. Entonces, si no hay documentos de condominio, evidentemente no va a resultar este tipo de... Como no lo ha hecho y no ha resultado en los últimos ocho años, es porque simplemente el gobierno tiene que resolver en primer lugar el tema de la propiedad horizontal y después buscar la forma de que se vendan estas propiedades. Pero digo, está bien, eso es lo que debería suceder si el decreto se instrumenta efectivamente. Pero si no se tiene... El gobierno de Maduro no acata la medida... Perdón, la queja que ustedes presenten ante la justicia, ¿sí? ¿Hay alguna otra manera de responder frente a este decreto que tal vez estén evaluando dentro de la Asociación de Propiedades Inmuebles? ¿Algún otro recurso, digo? Bueno, el único recurso que tenemos es el que ya lo recibimos hace más de un año, es el recurso de nulidad por inconstitucionalidad. De resto no, es el recurso que corresponde contra una ley o un artículo que está fuera de nuestra carta magna. ¿Quiénes son principalmente los que van a ser afectados? Usted me dijo son edificios, pero que no están divididos, son propiedades horizontales, o sea, digo, no son edificios lujosos, sino que tal vez es una persona, un venezolano que ha heredado una propiedad o que tiene una propiedad horizontal a donde hay tres departamentos. No estamos hablando de edificios edificados en altura, nuevos, como las torres, digamos, bueno, de más alto nivel o las torres más modernas que nos podamos imaginar, sino que esto afecta a un sector de clase media alta o me estoy equivocando? ¿O es solo a un sector muy pudiente? Bueno, la mayoría de estos edificios fueron construidos por familias en los años 50 y 60 que hicieron una inversión en nuestro país para tener una renta, como tierra inversionista de cualquier parte. Ya muchos de los propietarios originales han fallecido y estas familias están ya en segunda generación. Ese es más o menos el perfil general de los propietarios de inmuebles. También tenemos en los sectores populares muchísima gente que tiene edificios para arrendamiento en los sectores, en los estratos más populares en nuestro país y evidentemente eso también estaría afectado. Y por otro lado, digo, cuando usted me hablaba de este precio justo que debía ser determinado según el decreto por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, ¿eso tampoco lo tienen en claro cuánto va a ser o cuál va a ser ese precio? ¿Por qué se debe tener en cuenta la inflación, que supera el 50%? Sí, ese avalúo que va a hacer la Superintendencia lo debe hacer en base a un valor por metro cuadrado que establece el mismo Ministro de la Vivienda, debió establecerlo o renovarlo en noviembre del año pasado y aún no se ha hecho. Entonces está rezagado ese valor. No sabemos exactamente cuál sería el valor que establecería el Ministerio. Ahora, si usted me había dicho anteriormente que el valor promedio de un arrendamiento de un departamento, de dos ambientes que yo le había consultado, podía estar en el orden de los 5 dólares mensuales. ¿Eso sí es algo que ustedes más o menos pueden establecer? Sí, es lo que más o menos paga en promedio la mayoría de ese tipo de edificios, con lo cual por supuesto no se puede mantener un edificio en Venezuela. Eso viene ya arrastrado desde hace más de 10 años, el año 2003, donde se congelaron indefinidamente por primera vez los alquileres de vivienda. Entonces imagínese mantener fijo durante 10 años un alquiler con la alta inflación que tenemos en nuestro país. Eso fue llevando estos edificios prácticamente a una quiebra condominial. O sea que nadie que haya invertido como para poder tener una renta, por ejemplo, que le permita vivir de eso, en este momento en Venezuela lo está pudiendo hacer, dado estos precios. Sí, está muy deprimido. O sea, es muy poca gente a desequilar o construir para alquilar o comprar una vivienda para alquilar porque no hay incentivo. Pero nadie puede vivir de una renta de dos o tres departamentos que posea, por ejemplo, porque si el promedio es esto que me está diciendo usted, es ínfimo, es como simbólico. Sí, es muy bajo, pero es producto de estas medidas radicales que no toman en cuenta la inversión que hizo una persona determinada y que al final termina acabando con un mercado y con la posibilidad de conseguir vivienda de muchos venezolanos. Roberto Horta Martínez, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae. Muy amable. ¡Gracias!